...en la luna, como la tierra al sol... ¡Adiós! Una noche de copas. Levanten los vasitos chicos, levanten los vasitos Jonathan, Hernán. Mi D, levanten los vasitos. Arriba, al centro y adentro. ¡Qué mejor manera para finalizar el día de hoy en programa chicos! Felices, contentos, emocionados, con fuertes aplausos. Y hoy con este bello público que nos acompaña. Muchas gracias a una vez más a Toto el Perú. En las redes sociales, en los canales, en donde usted nos vea. Sheila Damas y sus invitados. ¿Y hoy con quién chicos? Con Lidith Reyes. Unos aplausos para ellos. ¿Cómo estás familia? Bienvenida, ¿qué tal? Gracias Sheilita por esta invitación. Gracias por invitarnos a su programa. Acá pues visitándote. Por supuesto Lidith, felices nosotros de recibirte acá con todo el equipo de producción. Ya que estamos bailando, esperando con ansias tu visita amiga. ¿De qué parte del Perú Lidith Reyes? Bueno Sheilita, yo soy de Ancash. Ajá, Ancash. Arriba Ancash. ¿De qué parte de Ancash? Provincia de Wari, distrito de Wachis, por aquí Sheilita. Ah, Wari. A los Wari no le dicen algo especial a mí. Michikanquino. No, Michikanquino. Fuertes aplausos para los Michikanquino, por favor. ¿Cuántas producciones actualmente Lidith? Bueno Sheilita, acá te estamos presentando segunda producción con Requinto. Muy bien, entonces en exclusiva chicos, está calientito, está que quema Hernán. Lo nevecito. Lo nevecito. Pero primero un adelanto con un bailecito, sí o no, rima. Vamos, dale, dale, a ver ese pasito. Vamos Jonathan, a ver cuál sería la coreografía del día de hoy. Imagínate que estamos en clases. Levántale volumen, señor director. Ajá, a ver, a ver. Ya que Jonathan, apura. Desde Ancash, lo harás, cargando el baile. Eso, ¿verdad? Señor director, bájala, por favor. A nada, mejor vamos a disfrutar del musical, chicos, ¿les parece? Sí, Reyes, esta canción que dice. Cariño mío. Eso, muchas gracias. Como siempre respaldo, bailando chicos. Bosa María, Virgen del Carmen. Gracias, Sonia Clemente Besa. Gracias a los dos andinos de Urmer. Simplemente, delicioso. Uy, vamos. Y acá al hermoso lugar con la Poblister. Una vueltita, chicos. Eso, eso, eso. Te sigo esperando. Te sigo esperando. Sí, señor. El canto, la amistad y la alegría. Ya llegó. Son los preferidos del Perú. ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¿Dónde? Mi corazoncito, te sigue amando. Regresa pronto, te necesito. Yo también. Ven a mis brazos, te extraño mucho. Ven a mis brazos, te extraño mucho. Vuelta, vuelta. Regresa por favor. Vuelve junto a mí, te sigo esperando. Regresa por favor. Vuelve junto a mí, te sigo esperando. Como la noche a la luna, como la tierra al sol, como la arena al mar, te sigo esperando. Como la noche a la luna, como la tierra al sol, como la arena al mar, amor, vuelve, te sigo esperando. Volveré cuando cambies. Amor, dime dónde estás, que te sigo esperando, que sin ti no puedo vivir. Así es. Mientras más lejos estoy, más te recuerdo, mi amor. Mientras más lejos estoy, más te sigo esperando. ¿Dónde te has ido, cariño mío? Mi corazoncito, te sigue amando. Regresa pronto, te necesito Ven a mis brazos, te extraño mucho Ven a mis brazos, te extraño mucho Regresa por favor Vuelve junto a mí Te sigo esperando Regresa por favor Vuelve junto a mí Te sigo esperando Como la noche en la luna Como la tierra en el sol Como la arena en el mar Te sigo esperando Otra vez Como la noche en la luna Como la tierra en el sol Como la arena en el mar Amor Vuelve, te sigo esperando Muchachos ¿Sabes quién está cantando? La patrón de la luna en el mar La patrón de la luna La patrón de la luna Te sigo esperando Yo también Como la noche en la luna Como la tierra en el sol Como la arena en el mar Amor Vuelve, te sigo esperando La patrón de la luna en el mar Para la luna en el mar Siempre hay una pierna Más Borrachera Salud, salud Vamos a tomar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Esa cuantita Esa cuantita Esa cuantita Esa cuantita Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Mueve, muévete Mami ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Cántale, cántale, amiga! ¡Cántale! ¡Qué maravillito termina! ¡Eso! Para todos los corazones enamorados Aprovechamos este instante Con esta canción Enviarle pues el saludo especial Para todos los chicos Que están flechados por Cofido Chicos, un suspiro ¡Ay! Un programa de amor Un programa de cariño De suspiro Ya que se viene el día del amor Chicos O sea, para todos los enamorados Así como mi camarógrafo Moisés Lo vieran Está cada rato ¡Ay! ¡Ay! Pero no sé si es de amor O de cansancio Pero ahí está ¡Muchas gracias! Lidit Reyes Muchas gracias Número de contrato Por favor Bueno Lidit Fono ¡Ajá! Invitados Si te gustó Apúntala Plata ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Arriba el requinto El requinto está de moda En la Patagonia En la Patagonia Yo veo Me gustaría quedarme sola Ese concierto musical Arriba el adventure Este amor que estoy viviendo Este amor que estoy viviendo Es un fuego de la zar Es un amor de fantasía De nada es realidad Si estoy contigo, amado mío Solo es por tu amistad Es un amor de fantasía Que muy pronto terminará Cuando esté ausente Oirás mi voz a través de mis canciones Sé que llorarás, será demasiado tarde Oye mentiroso Mentiroso yo Para la promotora Roca Perú Mis amigos David, Michael, Jaime y Edgar Rómulo Cabrejo Volver contigo Eso nunca, papito Porque tú eres un nadador Nada por atrás, nada por delante En los momentos que estoy solita Sin hablar, sin hablar Morir quisiera y no sufrir Si te chalito beber no puedo Porque pienso solo en tu amor ¿De qué me sirve amor voluble? Si en la vida voy a llorar Mejor sería quedarme sola Y no sufrir por tu amor Amor, amor, amor Dices amor De fantasía es nuestro amor Siento por ti, siento por mí ¿En qué brazos terminará? Amor, amor Dices amor De fantasía es nuestro amor Siento por ti, siento por mí ¿En qué brazos terminará? Para ti, Valeriano Reyes Soy la Fonser Y mis tesoros Jean Marco, Leito y Dilan Reyes ¡Eso! Y donde está la gente De la fermería Avelin La comida Ponce Cosas si no Ponce Como toma, como baila Como goza La comida feliz Yo lo voy a escucho ¡Cayara! Es la patrona del requinto ¡Livir Reyes! ¡Guemba, guemba! ¡Cayara, curo! ¡Mamalima! ¡Rute, lita! ¡Cayara, curo! ¡El Huichilque! ¡Con cariño! 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 CC por Antarctica Films Argentina